Buenos días, Mariana. Ya me están corriendo. Pero sé que no se quita ya y pienso que la gente va para allí, hombre. A usted. Los dedos en el cerrucho. Tome, Nia. Estoy bromeando, Nia Mariana. Vaya, gracias. Mire, Dios mío, ¿dónde me lo voy a llevar? No acabé. Hoy sí, usted. ¿Dónde me lo voy a llevar? Llamen a vos. Mire, de vos. Ya está ingresado. Oye, para acá se manden al macho cuando le doy en el... No, yo no sé. Es para la aceptación. Ah, no le diaron los cinco. No le diaron los cinco. Ahí le doy. ¿A ti qué le quiere? ¿A ti qué le quiere? Ay, un poco. Así que le doy. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Vaya. ¿Quién me lo voy a llevar? Mira, para ver lo que quiere que no me lo voy a llevar. Un poco, ¿ah? ¿Ya tiene de? Sí, yo me lo voy a llevar. Ah, vale, vale. Y yo se le fui a dar. Ah, pues, ¿eh? Y me voy a comprar recupero. Porque de allá le damos ganas cinco dólares por tres, ¿vale? Un poquito de arroz. Ah, vale. Y me va a ir más caro. Sí, 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 me va a ir más caro. El sello se lo trae para el abono. ¡Gracias! 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 Venga y te dan 2 manos, me podamos darles ¡Gracias! ¿Santi? Sí, ya estuvo Venga para y El niño es El bebé Ahí tenemos un chin chin En los niños Hay chin chin Hay chin chin Tiene cargado, mira. Cargado San Julio. Mámonos, venimos con la niña que estén tú mismo. Ya vamos, ya fuimos. Gracias. Vení, guarda con la niña. Ay, Dios, va a estar para nuestro hermanito. Mira. Para nuestro hermanito. Para nuestro hermanito. ¡Wow! Hasta va a tocar de él. Vamos a cuidar. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedir. Juana Fidelia Pozo López. Sandra Guadalupe Hernández Navarro. Mi sala de Jesús Mundo Valle. Papilla Esperanza Valle. de la manzina será la familia un profetito ven aquí ven aquí ven aquí primero la llamó usted después para que no llegue conmigo ahí lo van a llevar yo de la manito en el de ahí hay que promover hay hay ah hola , muy bien ah y usted para y 49 49 ¡Mamá! ¡Mamá! Y etc, Felicia, Felicia ¿Está perfecto? Fueron premiadas María Leticia Portillo ¿A qué ejer para venir? ¡Hola justicia Portillo! Ver 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 PutShe For Juan Carlos ¿Dónde está aquí? ¿Sí? A ustedes le lo que están ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí después? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Vamos! ¿Qué está ahí? ¿Él es? Sí, ya lo necesitan. No, como ellas están cargadas. Venga, con gusto. Venga, sí. Ahí está. Vamos, ya le llamo. ¡Ah! Falta firmar. Sí, le vas a firmar. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ahí está. Venga, hace un minuto. Pregúntele ahí cómo puede ser usted. Vaya. ¡Mamito! ¿Qué hagan? ¿M? 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 No importa. Aquí está, mira. No se vaya a reír, oye. ¿Cómo? Voy a bajar aquí con cuidadito. Sí, corte. Vaya, gracias. Bendiciones a todos. Vaya, gracias y bendiciones a todos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si la vamos a esperar. Deja de poner esto por aquí donde? Para ayudarle a él. Échela ahí, aquí le voy a ayudar. Sí. Ahí está. ¿Ya está? Sí. ¿Y a los dos? No lo vayan a perder. Sí. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes filmar? No. Vaya. No se vaya a reír, oye. No lo vayan a perder. No lo vayan a perder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El número de él? ¿Qué pasa? ¿El número del esposo? Sí. Sí. Ahí se lo van a entregar en la roja. Échame. La voy a bajar primero. Cuidado, cuidado. Voy a hacer de ahí. Vaya. Pérmelo. ¿Puedo hacer el militar? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Digo. Sí. Digo. Digo. Fordi. Facebook. Bueno. Gracias. Hay abendición. ¡Vağı guardados arriba! ¿Habrá guardado arriba? Abrán, guardados. ¡Gracias! Se pide mucho. No, no lo va har guardado. No, la fortuna. Es nombrada. Mi paisano, guardado. El hermano. ¿ twee Penny, el hermano? Marcio. A él no lo metí. A él no lo metí. Háblenle duro que ella casi no oye. Con dos vídeos. ¿Y solo es el vídeo o no está en vivo? No, no. No hice en vivo. No, no. Había hecho en vivo. La gente ya le hubiera tirado a él. Sí, también. Sí, también. Váyanla. 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 Está apagando. ¿Tú? 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 Mira. La niña Ana va a llevar el de don Miguel y el de ella. ¿Santo? Sí, los vamos a llevar ella. No. No. No, no. Sí, no. Sí, vamos a poner con cinco. Éste aguanta más la carga que éste. Sí, ya. ¡Suscríbete! Ya les voy a mostrar donde está Miguel Aquí es donde Miguel ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? No, la tuya No, allí no Aquí, aquí, allí ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Sí El papá de la niña El papá de la niña El papá de la niña ¿Vaya niña? Sí ¿Vaya? ¿Está bueno? Sí ¿Pesa? Sí, pesa Sí ¿Está bueno? ¿Está venido? Usted sabe que está tocando esta hora ¿Qué le firme después? María Leticia Portillo María Leticia Portillo No está Juan Carlos Acevedo González ¿Juan Carlos Acevedo? ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? No No, tampoco Por eso ahí después se lo extraiga después y que le firme ¿Cómo estás, mamá? Amor está, amor está, amor está Solo llámenlo ahí o no puedo estar aquí Manuela Antonio Ferrando Ambarenga maría elena rodríguez de méndez si está vamos a ingresar ojo Bermesco Aguilera Guzmán Dijo que iba a matar a las niñas Carlos García